Tengo un problema, que me pusiste los protos X y yo estoy en amo y yo tengo que después la silla para cogerlo, con castigo. Algo más adentro. 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 Primo, ese carrito, ese diario es tuyo. Si. Ah, chacho, está el don ahí. Pero nada, a ver, porque ya está ahí. Me dice 47. 47. Sí. Ah. Gracias. Vamos a llamar, ojalá que él me llamo ahora mismo. Y yo tenía en mi casa. Y yo le compro lo más rosa. Sí. Eso se lo digo a Rino. Te lo voy a hacer uno del unboxing del Proto-X. Boxing. No. El quadcopter más pequeño del mundo. Es un quadcopter que es bien popular por su tamaño. Es muy pequeño. Mide 1.8 de ancho y 1.8 de largo y pesa 0.4 onzas. Eso se lo compré en el hobby shop. Aquí le hacemos el lindo unboxing. Aquí están todas las cosas. Aquí está el control. Aquí está. Aquí está el control. Aquí está el... Lo compré en rojo. Vamos a sacar esto. Aquí está el control. Muy grande. Bien pequeño. Y el quadcopter es bien pequeño. Este es un vellón de 5 y mira su tamaño. Uff. Mira. Este es un vellón de 5. No es una receta. Pero ya. Es el vellón de 5. Qué chiquito es. Vamos a sacar el... El quadcopter de aquí. Ya acá no hay nada más en la caja. Estos son instrucciones. Muy importante leerlos. Me encanta leer las instrucciones. Me gusta también leer el control. El control. Muy pequeño. Mira mi dedo. Uff. Estos son... Estos son... Aquí yo creo que está el cable. USB. Aquí lo puedo agregar. El cable USB. Y... Spare parts. Y bueno. Hasta aquí es el... Podrán. Aquí es el... Falsas de sacar esto. Y así. Vamos a ver que... Cayó. Y es fácil para sacarlo. Uff. Esto es muy pequeño. Es bien pequeño. Pues no... Recomiendo que cuando lo dejan de usar lo pongan ahí. No lo pongan en el piso porque pueden pisarlo y... Esto es muy frágil. Ya ven como es. Para prenderlo. Lea zangón aquí primero. Y lea el switch que está aquí. Ahí con esto. Vamos a darle una voladita. Al cuadro. Ay. Y ven el trono. Es muy estable. Es chiquito pero también es muy... Responde muy bien. 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 Me encantó el producto, es muy pequeño, chequeen una peseta Para que vean el tamaño tan pequeño que es Verdad que recomiendo este producto al 100% El que quiera meterse a un quad, a un hobby, pues en TowerHobbies.com Lo voy a dejar abajo en la descripción para que le de directo, para que salga directo Y puedan comprarlo, es muy económico, verdad que recomiendo el producto Bueno hasta aquí les dejo el video, cualquier pregunta sobre este producto me lo pueden decir Esos diferentes colores, hay blanco, lo hay negro, lo hay verde, rojo y azul Si no me equivoco son esos colores Pero cogí el rojo porque estos son los que vinieron, nuevos, que son de colores Y cogí el rojo para que me gusta coger lo nuevo Y bueno hasta aquí les dejo el video, espero que les gusten Suscríbanse, bueno hasta aquí les dejo el video Pero nos vemos en el próximo video